Según el reporte semanal de inventarios e inspecciones de alimentos polar, la empresa habría recibido 15 fiscalizaciones de organismos públicos en sus 12 sucursales en el país, nada más entre el 20 y el 26 de abril de 2015. El informe señala que el nivel de inventario de varios productos en promedio no llega a dos días. A pesar de las frecuentes inspecciones, hasta el 22 de febrero, Alimentos Polar esperaba la aprobación de 23 solicitudes para la adquisición de liquidación de divisas y así pagarle a sus proveedores. Debido a este retraso, se acumulará una deuda por más de 83 millones de dólares. El reporte también indica que a la problemática también se le suman las fallas eléctricas de la empresa, lo que hace que se deje de producir grandes cantidades de alimentos.